Que lo tengo grande, que lo tengo grueso, que lo tengo largo me desea el honor Que lo tengo bueno, que lo tengo raro, el palo que tengo pa' jugar payball Que lo tengo grande, que lo tengo grueso, que lo tengo largo me desea el honor Que lo tengo bueno, que lo tengo raro, el palo que tengo pa' jugar payball Ay hombre mi negra deja preguntar, ay hombre la gente que puede pensar Ay hombre mi negra deja preguntar, ay hombre la gente que puede pensar ¿Qué pelotas tienes? ¿Cómo están de grandes? Usted si las usa me decía Margot Te dije mi negra, hay esas pelotas, esas yo las uso pa' jugar fútbol ¿Qué pelotas tienes? ¿Cómo están de grandes? Usted si las usa me decía Margot Te dije mi negra, hay esas pelotas, esas yo las uso pa' jugar fútbol Ay hombre mi negra, deja preguntar, ay hombre la gente que puede pensar Ay hombre mi negra, deja preguntar, ay hombre la gente que puede pensar ¡Ajay! ¡Guapo! ¡Ánimo! Así morenita Como está de largo y está puntudito y está gruececito dijo Soledad Yo le dije negra, cuidado lentizo porque este es el taco pa' jugar billar Como está de largo y está puntudito y está gruececito dijo Soledad Yo le dije negra, cuidado lentizo porque este es el taco pa' jugar billar Ay hombre mi negra, deja preguntar, ay hombre la gente que puede pensar Ay hombre mi negra, deja preguntar, ay hombre la gente que puede pensar Oye lo Miguel, piensan que es otra cosa José, mentira Y ni, 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 ni Si, ¿verdad? Más conocen Homora Más conocen Más comunicando Más su ¿verdad? Más conocen